Música Gracias a la gestión de nuestros amigos de la Guardería Náutica Reconquista de Tigre pudimos conocer hace unos días a Albacora. Es un barco de madera botado en el año 1963. Tiene casi 10 metros de eslora y estuvimos con Gabriel, que es su propietario y además un excelente anfitrión y nos contó toda su historia. Y como siempre decimos en nuestro programa, los clásicos ocupan un lugar preponderante. Bueno y hoy vamos a contar la historia de este barco que es de 1963. Bien, este barco se bota en el año 1963, vinieron al país dos cascos desde Europa, uno le perdimos el rastro, el otro es este barco, la Albacora, y tiene 9 metros 82 de eslora y 3.45 de manga. Sus motores son originales, dos Grey Marine B8 de 238 caballos cada uno. Música ¿Cómo es su interior y cómo está distribuido? El barco tiene una distribución para su año moderna, tiene en la proa un dormitorio donde pueden dormir dos personas, tiene una mesa dinette para cuatro personas que bajando la mesa pueden descansar dos personas más y después tiene un sillón en el mismo estar donde el respaldo se hace conejera y la sentadera es una cama más, o sea que pueden dormir cómodamente seis personas sin tocar el sector de cópia. Tiene una cocina, conservamos la heladera que no la pusimos eléctrica, sino que conserva el receptáculo con la puerta original donde se ponía el hielo y así se enfriaba la mercadería que iba a bordo. Música Y qué linda esta distribución que tiene en el Copic, ¿no? Porque tiene un cerramiento donde puedes tranquilamente salir días de lluvia, de frío. El cerramiento es en el Copic exterior, es de techo y de ambos lados a estribor y a babor y en lo que es el sector de manejo, tiene los laterales porque el techo es rígido, uno lo puede utilizar tanto en invierno como verano. Música ¿Qué te parece si repasamos un poquitito más a fondo el tema de los motores? Tiene dos motores. Tiene dos motores originales, dos V8, Grey Marine, tiene un consumo de 14 litros, tiene una velocidad crucero entre 22 y 24 nudos, cosa que yo no hago a menudo, pero si lo necesito para llegar un poquitito más rápido a algún lugar, bueno, lo utilizo, pero circunstancialmente. Javi, ha sido un gusto y un agradecimiento, unas gafas Union Pacific, para que disfrutes. Muchas gracias. ¿Puedo agregar algo más? Por supuesto. Yo necesito agradecer a Guardería Ría Reconquista, es la que posibilita de alguna manera que el barco esté en estas condiciones, porque ellos también ponen su amor dentro de este barco. Bueno. Muchas gracias. No, por favor, gracias por destacarlo. Por favor, gracias. 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 Gracias.